Hola amigos, mi nombre es Hugo Flores y hoy en día estoy aquí en nombre de Faustino González de Panamá, quien nos mandó su reflexión y desde el Evangelio de hoy, y vamos a hablar sobre Mateo 10, del 16 al 23. En este Evangelio, el Señor dice que los hombres serán llevados a los tribunales, que serán azotados en las sinagogas, y que a causa de esto también serán llevados ante los gobernadores y a los reyes para dar testimonio. Y dice que no se preocupen, porque el Espíritu de Dios Padre los va a guiar cuando ellos estén allí al frente. También dice que serán odiados a causa del Señor, pero que aquel que persevera hasta el final, triunfará. La pregunta para reflexionar es, ante todos estos problemas que nos están persiguiendo, ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Realmente nosotros, como lo dice en el Evangelio, nos dejamos que el Espíritu de Dios Padre nos guíe? Si ustedes se dan cuenta amigos, hoy tengo aquí este símbolo de nuestros hermanos cristianos que han sido perseguidos en Siria, en todo el Medio Oriente. Y ellos realmente han seguido esto que el Señor nos habla en el Evangelio. Así es que, si quieren profundizar más sobre este Evangelio, los invito a que vayan a www.cristonautas.com y www.fundacionpané.com Gracias amigos y Dios les bendiga.